cómo jugar ligas femeninas en fifa 23 si quieres jugar una liga femenina fifa 23 es muy sencillo lo que tienes que hacer es estar en el menú inicial de fifa entras en modo de juego y luego en modo de juego rápido cuando estés aquí tienes que entrar en torneos y torneos nacionales como puedes ver ligas femeninas le damos y ahora aquí tenemos dos opciones que tipo de liga queremos jugar vamos a poner ésta vamos a elegir un equipo me da igual uno que otro simplemente es para el ejemplo le vamos a dar al botón de opción para continuar ahora nos va a decir que pongamos un nombre para guardar nuestro progreso le voy a poner el que viene para no hacerte el vídeo largo le doy al botón de opción y aquí como puedes ver ya le daríamos a jugar partido si quieres modificar algo de la plantilla le das al r1 y te pones aquí y después aquí tienes las posiciones como todavía no ha empezado la liga pues no sé ni qué equipo somos creo que damos el everton sí y bueno pues así sería aquí es donde puedes ir viendo la clasificación y nada así como puedes jugar una liga femenina en fifa 23 hasta la próxima